Música En mi burrito sabandero, hoy camino de Belén En mi burrito sabandero, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén En mi burrito voy cantando 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 Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Tuki, 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 tu Apúrate mi burrito que ya van a ser Jesús Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que Jesús ya va a llegar Mi burrito sabanero, hoy camino de Belén En mi burrito sabanero, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, nos espero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, nos espero año y felicidad Feliz Navidad